No más violencia, un mensaje de Dios, es un movimiento de voluntariado cristiano que trabaja para establecer principios de paz en la comunidad, proclamando un cambio hacia actitudes pacíficas, individuales y colectivas que permitan una real transformación social. Nación Argentina, como una iniciativa de un grupo de jóvenes voluntarios interesados en la prevención de la violencia en distintos ámbitos de la sociedad. La visión es establecer principios del cielo para construir ciudades de paz en toda la tierra, transformar naciones, ejerciendo una profunda influencia en cada comunidad por medio de acciones concretamente prácticas que expresen el mensaje de paz, justicia y amor de Dios. La misión es crear y proveer herramientas transformadoras para que hombres y mujeres de fe se inserten en su sociedad, compartan principios cristianos para una cultura de paz y trabajen en el presente para lograr un futuro mejor. Se inició la tarea en el año 1997 con el programa Presencia Positiva en los Estadios y se extendió luego a las escuelas primarias y secundarias de la Nación en 1999 con el programa preventivo educativo No Más Violencia va a la Escuela. La organización creció con tal magnitud que fue necesario abordar diversas acciones con instituciones educativas, organismos gubernamentales y no gubernamentales también. Así, en 2005, se conformó la Organización Internacional No Más Violencia, figura que permitió superar los límites nacionales y expandir la visión estableciendo equipos de trabajo en más de 10 países. Argentina, Estados Unidos, México, El Salvador, Honduras, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Uruguay, Paraguay, España y Camerún son algunas de las naciones donde hoy la siembra de paz se está llevando a cabo con los voluntarios de No Más Violencia. El lanzamiento de nuevos programas, junto a la promoción de leyes provinciales y decretos municipales, han permitido la influencia de No Más Violencia en distintos espacios de la sociedad y su debido reconocimiento como una organización creadora de proyectos para establecer la paz en la comunidad. La estrategia se basa en la capacitación de voluntarios para prevenir la violencia y establecer la paz, desafiándolos a transformar su comunidad, implementando algunas de las siguientes actividades. Presencia positiva en los estadios. La gran cantidad de víctimas en estadios de fútbol evidencia la violencia social y fue el puntapié para comenzar en 1997 con este programa. Con el apoyo y la colaboración de la Asociación de Fútbol Argentino y sus clubes asociados, las fuerzas de seguridad y los organismos del Estado, junto a voluntarios, ingresan en los encuentros de Primera y Segunda División de los Torneos de AFA de todo el país, con la bandera No Más Violencia, un mensaje de Dios. Ayudan a mantener el orden y toda la calma en los ingresos de las parcialidades, colaborando con los operativos de seguridad. Además, se reparten volantes preventivos con el lema No Más Violencia, un mensaje de Dios, de los cuales se llevan entregados más de 10 millones en estos 20 años. El programa preventivo educativo No Más Violencia Va a la Escuela permite desde 1999 ingresar a los espacios educativos con un mensaje de paz. Y cada año, durante tres meses, los voluntarios brindan charlas y comunican a docentes y alumnos una propuesta de cambio pacífico frente a la violencia. En más de mil escuelas primarias y secundarias de la Nación, miles de niños y jóvenes participaron de las charlas y aún muchos de ellos tomaron la decisión de ser agentes de cambio por la no violencia. Con manuales específicos para abordar la prevención de este flagelo en cada edad, No Más Violencia Va a la Escuela cuenta con el aval e interés educativo del Ministerio de Educación de la República Argentina y de distintos ministerios provinciales. Además, el programa fue declarado Ley en la Provincia de Misiones en el año 2013, lo que permitió extender su trabajo a centros barriales y centros de día en esa comunidad. Ciudad de Paz es un plan de educación para la paz a través de la promoción de principios del cielo para construir una ciudad de paz. Por medio de marchas en las calles, stands en parques y plazas, recitales, publicidad en vía pública y medios masivos de comunicación, los voluntarios comunican y establecen principios de paz en sus pueblos y en todas las ciudades. Familias y constructoras de paz es un programa que aborda la prevención y atención de víctimas de violencia intrafamiliar, una de las problemáticas más trágicas de los países latinoamericanos. Familias voluntarias, entrenadas con un material de dinámica grupal, abordan este flagelo, sembrando principios y valores en otras familias de la comunidad, logrando una transformación que afecta a todo el entramado social. Reconciliación social. Prácticamente casi todos los países latinoamericanos tienen una historia de lucha alimentada con odio entre las fuerzas de seguridad y la comunidad civil. Y ante la necesidad de transformar esta realidad, nació Reconciliación Social, un programa que tiende puentes para restaurar la confianza entre los hombres y mujeres de la fuerza de seguridad y la sociedad civil, entendiendo que no se puede construir una comunidad sana, sin justicia, sin perdón y sin reconciliación de todos los actores sociales. Juegos y Arte por la Paz es el programa más reciente de lo más violencia, en donde en plazas y parques, escenarios, a veces de violencia y desencuentros sociales, los voluntarios desarrollan este plan con arte y juegos no competitivos, fomentando la integración familiar y reflexiones sobre la necesidad de construir entre todos una cultura de paz en la comunidad. Han pasado más de 20 años desde aquel pequeño comienzo. La organización creció, superó límites geográficos y se ha multiplicado en cientos de ciudades. Miles de voluntarios se han sumado y cientos de miles de personas han participado de los programas. La semilla de la paz de Dios ha germinado en muchos espacios sociales, trayendo transformación a individuos, familias y comunidades enteras. Muchas cosas han cambiado, pero hoy, al igual que en 1997, la misión sigue siendo establecer principios del cielo para construir ciudades de paz en toda la tierra, porque no más violencia sigue siendo un mensaje de Dios para todo el mundo.